¿Qué tal, queridos amigos? El cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, resumió todo su discurso inaugural, como lo dicen en Estados Unidos, en tres, en cuatro palabras. Hay mucho que sanar. Y no solamente hay mucho que sanar en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Habló también el presidente Biden de la necesidad de reconstruir las alianzas de los Estados Unidos con los demás pueblos de la tierra. Alianzas que se vieron vulneradas por la administración anterior, por el siniestro señor Trump. Ya no se le mencionó en la ceremonia, pero fue evidente que cuando se hizo la reconstrucción de hechos de los últimos días, los índices señalaban hacia el pasado inmediato. Pero hoy se habló del presente, de la angustia por la pandemia que no para, del temor a que la recesión nos lleve a todos a un abismo que no deseamos. Porque es evidente que los Estados Unidos habrán de disponer de todos sus recursos para enfrentar no solo la pandemia, sino la crisis económica que ha producido la pérdida de miles de empleos, el cierre de miles de empresas productivas, y la necesidad de que el gobierno inyecte dinero a los Estados Unidos dentro de su territorio para poder solventar la recesión. Esto significa una buena noticia para Estados Unidos y una mala noticia para México. Porque es claro que Estados Unidos no tendrá disponibilidades para salir en auxilio de las naciones con problemas como México, que lamentablemente va a vivir una crisis como la de 1932, según ya anunció el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Una crisis peor que en los tiempos de la recesión de 1929 en Estados Unidos, pero que estalló en 1932 en México. Esto no es un buen augurio para México. Es un buen augurio para los Estados Unidos. Porque el presidente demócrata, Biden, tiene muy clara cuáles son sus prioridades. Y aunque definitivamente desecha cualquier posibilidad de intento bélico, lo cierto es que su prioridad es resolver lo más pronto posible el drama de la pandemia. Por eso, desde ayer, rindió homenaje a los 400.000, más de 400.000 muertos que ha causado este terrible, maldito virus del COVID-19. Lo hizo delante del monumento Abraham Lincoln, el más grande de los estadistas de esa nación. Lo hizo desde donde Martin Luther King pronunció su célebre discurso Tengo un sueño. Y el sueño de Biden es, lo dijo repetidas veces en su discurso de hoy, unidad, unidad, unidad. Porque se ha dejado hoy a una nación profundamente dividida, terriblemente enconada, radicalizada. dice el antecesor de Biden que no legó guerras, dejó una serie de conflictos internacionales abiertos con Yemen, por ejemplo, en donde las tribus están masacrando a sus seres más queridos, en donde hay un enfrentamiento que no cesa como aquel que vivió Ruanda en la época del peor genocidio que recordamos de los últimos años. Pero también enfrentó a Cuba una vez más llamando la nación terrorista cuando está tratando Cuba de salir adelante luego de los años de los Castro en el gobierno. Lo hizo también enfrentándose a China alegando que había que imponer sanciones a China mientras le respondían las naciones árabes que ellos estarían dispuestos a imponer sanciones a los Estados Unidos si no corregían su rumbo. Esto es dejó el señor Trump a los Estados Unidos en una situación de franca bancarrota moral política social e internacional. La herencia es terrible para Biden. Biden lo sabe y lo primero que tendría que hacer es claro derribar los cimientos podridos como lo he dicho que se debe hacer en México para iniciar la reconstrucción de un nuevo edificio de la democracia de un nuevo edificio para el futuro. Esto es lo que podríamos esperar del presidente entrante y de la vicepresidenta Kamala Harris que despierta muchas simpatías. Basta verle la mirada para darnos cuenta de que no está en ella el odio ni está en ella el racismo ni la xenofobia que mostraron sus antecesores. Es afroamericana su origen también es asiático pero es estadounidense y ha sabido cuando fue fiscal en California combatir a los sicarios del narcotráfico también perseguir a los cárteles mexicanos y esto es otro asunto que está entre los grandes pendientes de la administración de la nueva Casa Blanca a la que habrá que quitar los arabescos dorados que legó el señor Trump y habrá que satinizarla como ya se empezó a hacer desde hoy en la mañana antes de que saliera la antigua pareja de Rubios hacia su propio exilio de Washington. esta es más o menos la perspectiva que vemos en este momento no es una perspectiva feliz para nuestro país para México porque desgraciadamente se ha manejado tan mal la política exterior que mientras se llevaba a cabo la ceremonia de transición en los Estados Unidos en las escandinatas del Capitolio nuestro presidente Andrés Manuel hablaba de béisbol hablaba de que es una calumnia que vaya a apoyar a su hermano Pío en la construcción de un estadio béisbolero para las guacamayas así se llama el equipo las guacamayas que le pintan de cuerpo entero a la familia López Obrador de esto hablaba el presidente de que es una calumnia pensar en ello a pesar de que hay evidencias múltiples de esta aportación indebida de 89 millones de pesos precisamente para apoyar al hermano intocable del presidente de la república si se fue uno pero faltan todavía varios aprendices de autócratas en el continente americano Bolsonaro en Brasil López Obrador en México López Obrador que ya se quedó sin su amigo y aliado y que ahora tendrá que ver la manera a través de Marcelo Ebrard del canciller de reconstruir también la relación con el país que más nos provee y al que más proveemos los mexicanos una nación que siempre nos ha mantenido sumisos una nación en Estados Unidos que siempre ha visto a México como un traspatio pero no es a gritos a patadas y a sombrerazos como vamos a recuperar la dignidad y nuestra soberanía no es acusando a la DEA de la vergüenza de México de no ser capaz de llevar a la justicia al general sin fuegos no es diciendo que la justicia norteamericana se inventa pruebas cuando es obvio que todos aquellos que han sido extraditados a los Estados Unidos porque en México no podía brindarse la seguridad de los mismos en las cárceles están dispuestos a manejar desde allí sus paraísos de sicarios en México por esa razón se han ido del país porque no podía garantizarse que se quedaran sin túneles para salir como lo hizo el Chapo Guzmán hasta que fue finalmente extraditado entonces la justicia que ha fallado no es la de los Estados Unidos aunque hay muchos otros incidentes sí pero no respecto a los mexicanos corruptos lamentablemente en México todavía la justicia está muy lejos muy lejos de llegar a los niveles de los jueces magistrados y tribunales del primer mundo en México hay en el ejército una enorme corrupción y en el poder judicial una enorme corrupción y es esto precisamente lo que tanto inquieta a los miembros de la cuarta transformación pero Biden tiene otras prioridades primero sanar sanar mucho todo el daño que se le ha causado a su país y después tratar de reconstruir las alianzas con el resto del mundo un reto un desafío más allá quizá de las capacidades de un solo hombre pero necesario un desafío que tiene que afrontar porque tampoco puede dejarse al mundo morir mientras resucita Estados Unidos lo siento no me van a callar y lo digo con cero cobardía